Todos los días, todos los días hay algo que me recuerda lo tonto que soy. Ya puede ser desde algo que comentan mis compañeros de trabajo, mis amigos o no saber dónde se echa el reciclaje. Pero saber esto me ayuda en dos sentidos. En no sentir ningún tipo de presión sobre mí mismo y sobre todo me da cierta tranquilidad y felicidad saber que soy normal, uno más del montón. El saber esto me ha ayudado a sacarme una carrera, dos postgrados y un doctorado. Esta mentalidad me hace intentar superarme constantemente, ser más curioso, explorar nuevas ideas y en general ser mejor. En este vídeo vamos a explorar la idea de cómo la constancia y esta mentalidad puede jugar a tu favor y puedes conseguir aquellas cosas que te propongas. Incluido por qué debería ser el más estúpido en la sala. Siempre que tengo un proyecto nuevo lo primero que hago es explorar ese nuevo mundo como lo haría un principiante. Pero lo que es realmente interesante es seguir con esa mentalidad de estudiante incluso cuando ya sabemos mucho sobre el tema. Os encontraréis en muchas ocasiones expertos en temas, especialmente profesores, que os dirán que un tema es muy difícil de explicar de manera sencilla. Y esta es la maldición de ser un experto en un tema que perdemos de vista la simplicidad de las cosas. El tener una mentalidad de principiante me permite ver el mundo de una manera más simplificada que puedo transmitir a mis alumnos y alumnas. Pero el superpoder que nos otorga esta herramienta, aparte de un poco de humildad, muy necesaria hoy en día, es que siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas. Incluso sobre temas en los que ya tengo cierto conocimiento y cierto control. Esta predisposición hace que se alimente mi curiosidad. Por ejemplo, siempre estoy buscando maneras nuevas de dar cosas, metodologías nuevas o aplicaciones nuevas o proyectos nuevos a realizar. Y me pasa mucho más con los vídeos de YouTube. Constantemente quiero aprender a editar mejor, saber nuevos trucos con la cámara, controlar mejor la luz o utilizar efectos o transiciones nuevas. Esto me mantiene fresco, me mantiene al día. Este es un concepto muy interesante. Cuando empiezas un proyecto, siempre quieres conseguir tus sueños a la primera. Y para esto las redes sociales son un poco traidoras, porque parece que vas a subir un vídeo a YouTube y automáticamente te vas a hacer famoso. Vas a tener millones de seguidores y las marcas te van a regalar cosas, todo porque has tenido una buena idea. La realidad es que no existe el éxito de la noche a la mañana. Nadie se hace famoso de un día para otro. Y nadie abre una empresa y al día siguiente se convierte en Elon Musk. Muchas veces la prensa hace parecer que es así, pero no es verdad. Detrás de esa persona que lo ha conseguido es probable que haya habido años de trabajo. Solo que la prensa se ha dado cuenta de que esa persona existe cuando ha empezado a despuntar. Aquí es donde entra el interés acumulado. Tardé alrededor de cuatro años en escribir y presentar mi tesis para ser doctor. No es algo que hice en una semana, en un mes o en un año. Todas las semanas dedicaba una hora a escribir o unas horas a escribir, me sentaba y hacía un poco cada día. El ir haciendo un poco cada día hace que lo que vas haciendo se vaya acumulando según pasa el tiempo y vaya creciendo. Esto es el interés acumulado, ir añadiendo a ese montón. Cuando el montón se hace grande es fácil que los demás vean que es un montón grande, que ese montón es grande. Lo mismo me pasa con YouTube. Para crecer necesito ir poco a poco haciendo vídeos y vídeos y más vídeos, que por cierto también tengo Instagram con contenido exclusivo por si os interesa. Y esto nos lleva al siguiente punto, la constancia. Para mí hay dos opciones. Pensar que el éxito o que tus objetivos se van a cumplir por arte de magia y esperar a que ocurran o hacer el esfuerzo para que ocurran. Yo elijo hacer el esfuerzo. Muchas veces no me apetece nada ponerme a escribir o a grabar vídeos o sobre todo a estudiar para un examen que posiblemente vaya a decidir mi futuro. Más que pereza es una fatiga mental. Pero sé que si hago un poco, aunque sea un poco, voy a ir sumando a ese montón, pero para ello tengo que ser constante. Esto es como ir al gimnasio. Si solamente ejercito los músculos una vez al mes, no puedo esperar poder levantar 100 kilos de sentadillas. Para ello tengo que entrenar todos los días e ir aumentando ese peso. Lo mismo pasa con los proyectos, estudios o el trabajo. Hay que intentar levantar ese peso un par de veces a la semana y hay que ir aumentando la carga para que haya beneficios reales. Y ya sé que hace buen tiempo en la calle, ya sé que te apetece estar más con tus amigos tomando cervezas, pero un pequeño sacrificio puede ayudarte mucho a la edad. A veces en YouTube me salen vídeos como la rutina de Elon Musk o cómo ser como Da Vinci. Me parece que son objetivos muy genéricos. Yo, por ejemplo, quiero ser astronauta, pero esto es súper genérico. Lo que necesitaría ser sería piloto de aviación o ingeniero mecánico. Cuando nos ponemos objetivos tan generales nos estamos abocando al fracaso, porque no hay un plan fijo, no hay una ruta que podamos seguir. Yo también quiero ser millonario, pero ¿cómo lo consigo? No lo sé. Voy a invertir un poco de dinero, voy a crear un canal de YouTube, voy a vender cursos. Estos objetivos sí que me van a dar dinero. Cuanto más específicos me pongo los mis objetivos, más fáciles de alcanzar son. Porque por un lado son objetivos realistas y por otro lado sé cómo conseguir esos objetivos. Simon Sinek habla sobre este tema muchas veces. Siempre que estoy en reuniones, siempre que hago cursos, intento ser el más estúpido en la sala. Cuando digo esto me refiero a ser la persona que hace las preguntas. Si no entiendo algo o si no me cuadra algo de lo que me están contando, soy la persona que levanta la mano y pide por favor que se lo expliquen otra vez. Muchas veces estoy haciendo cursos y me doy cuenta de que nadie está entendiendo lo que el profesor nos está contando y una vez que levanto la mano y pregunto, todo el mundo tiene dudas de repente. Todos tienen las mismas dudas o dudas parecidas. No tengas miedo, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo de hacer el ridículo, no tengas miedo de ser el más tonto en la sala. Si lo hacen otros, yo también puedo. Y si no lo hace nadie, voy a ser el primero. Esta idea me ha ayudado mucho en todos mis años de estudiante como de trabajador. Es una idea muy simple. Si alguien ha podido hacer esto antes que yo, ¿por qué no voy a ser capaz de hacerlo yo también? Y si hasta ahora no lo ha hecho nadie, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando en hacer, voy a tener el privilegio en ser la primera persona en hacerlo. Este pensamiento lo tengo constantemente. Por ejemplo, ya ha habido antes miles de personas por delante mío que se han graduado en la universidad. ¿Por qué no lo iba a conseguir yo? ¿Por qué no lo iba a hacer yo también? Pero para lo que más me ayuda es para mantener la perspectiva. Hay miles de millones de personas en el mundo. Pensar que soy especial es autoengañar. Por muchas cosas que haga, por muy famoso que sea, por mucho dinero que tenga, en algún momento me voy a disipar en el cosmos. Así que mejor aprovecho e intento ahora crear algo y crecer como persona. Si tú también quieres crecer como persona, suscríbete a este canal, porque tengo literalmente cientos de vídeos sobre cómo estudiar mejor o cosas que te pueden ayudar en la universidad y todos esos vídeos que me quedan por hacer. Así que un saludo, suerte y nos vemos en el próximo.